Nunca se va a cerrar, nosotros no lo vamos a cerrar, y tenemos que llegar a conocer la verdad. Hay como dos, tres tareas que tengo así, que estoy dedicado a eso. Por ejemplo, me comprometí a que vamos a tener un sistema de salud pública, de primera, de lo mejor del mundo, y todo gratuito. Antes de que yo me vaya, y me canso ganso, y lo mismo, este otro desafío que tengo.